esto es rapaz estoy en la capilla sixtina de lima en rapaz acá la gente del pueblo me ha abierto la puerta para que ustedes puedan observar esta maravilla esa es la época colonial la comparan con andahuaylías claro tomando sus instancias es una iglesita increíblemente toda pintada con frescos no hay un lugar donde no haya un fresco todas las paredes han sido decoradas el techo tiene un ingreso al coro es pequeño donde hay un órgano pero es de un gusto bastante exquisito hay imágenes de la pasión de cristo pero miren esto dentro de estas imágenes abajo de las imágenes hay sirenas hay imágenes digamos de san cristóbal algunas otras que no logro reconocer acá está el infierno según me dicen no ha sido retocada todas las pinturas son originales tiene dos altares laterales y uno mayor es totalmente decorada según me dicen no hacen misa actualmente en la iglesia pero la abren solamente el día el 30 de agosto pero sí está abierto al público previa solicitud digamos con la gente de la comunidad ellos apoyan saben que esto vale mucho y a los que vienen y les solicitan les dan la facilidad de poder visitarla hay un costo podría decir voluntario porque es solamente cinco soles para poder entrar a conocer la capilla la iglesia esto es la sextina de Lima nos vemos en la siguiente grabación es toda una joya aquí la visita y y la misma se y la misma que